¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Se está riendo porque no me quiere hablar, él es así conmigo. Alex, ¿qué te pasó, Ñayo? Tuve un golpe a lo que salía de la ratonera, pero no, la verdad es que ahorita no te puedo hablar a ti, tienes que hablar con mi manager que está sentado por allá. ¿Cuál es tu manager? Allá, allá, por allá está sentado. Así vamos, así vamos. Es que ese es el trato con nosotros, ese es el trato con nosotros. Es la novia, porque si no después la novia le pega. Bueno, ¿cómo estás con el festejo? ¿Qué hora ha venido la racha? Que los rojos están ganando. Esperemos que todo salga bien y poder en este día que ninguno de los dos vayan nominados, ni Emiliano ni yo. ¿Estás cansado de tantas nominaciones? Sí, más que nada un descanso, recuperarme las articulaciones, los golpes en cada nominación. Muy fuerte, así que bueno, espero luchar toda esta semana para no, el viernes no estar. Esperemos que en la segunda y tercera prueba ganen los rojos, así que recuperate niño Alex. Así que voy con Emiliano, Emiliano, vamos, sígame, sígame. Emi, Emi, Emi. Emi. Felicidades. Perdón, Romina. Así vamos, así vamos, me voy, vámonos, no le vamos a dar nada. ¿Cómo que, cómo que Lisset? No, es que tú lo haces por molestar. Déjame felicitarte aquí, adelante de todo tu público, el televidente, el duante que sigue paso a paso ahí por internet. Felicitar a la Romina, la verdad, no la van a extrañar a Lisset, déjeme decirlo, porque es muy buena conductora. Te va a pegar, te va a pegar Lisset. No, no, Lisset, hola, un beso, ¿cómo estás? Oye, felicitarte, Emi, diste sin parar, aunque todos saben que estás mal con tu rodilla. Oye, es sorprendente ver las garras y el niegue que le metes en el momento de competir. Así es, la verdad que, bueno, muchas gracias. Yo el sacrificio lo hago diario, entreno todos los días a la mañana, dos horas. Le meto con todo para venir después al programa y sacrificarme por mi equipo, sacrificarme por mis compañeros, por la entrega, por el sacrificio que le meto día a día acá en la competencia, para todos ustedes, para que lo disfruten en la casa. Y, bueno, ganamos la primera competencia del día de hoy, vamos por una segunda, y, bueno, para nominar uno del equipo amarillo. Esperemos que ni Alex ni tú, como Alex decía, que estaba un poco cansado, la rodilla se pegó feísimo, terrible. Esperemos que, y como roja que soy, espero que ojalá vayan los amarillitos. La verdad que sí, ya lo creo, eres roja de corazón. Y, bueno, siempre agradecido por tu condición de compañera, de unión. Y, bueno, felicitarte una vez más por tu conducción en el dual. Y, bueno, decirle a Alex que se recupere pronto. La verdad que sí, tenía un golpe bien feo. Terrible, sí, no puede ni caminar. Ojalá que le pongan un analgésico o hielo o algo ahí para que no se inflame. Y, bueno, no lo condicione para la otra competencia que se viene. Ojalá, así que vamos con fuerza, Amy. ¡Muah, gracias! ¿Dónde está Paulita, Paulita? ¿Se me fue, Paola? ¿No está? ¡Ah, aquí está Ronald! ¡Vamos por Ronald! ¡Ronald! ¡Niño Ronald! ¡Ronald! ¡Ajá! Estamos aquí en el dual. ¡Ah, sí me di cuenta! ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te me burlas? Ni siquiera te he visto. Estaba viendo al frente. No me hagas bullying, me dicen por acá. ¿Cómo te va? ¿Te sientes feliz en el dual? Sí, me siento súper bien. Tú sabes que lo que me encanta es la conducción, la presentación. Y, pues, bueno, me siento muy bien. Y no competir en K-7. No, también me encanta la competencia. ¿Por qué dices eso? No sé, pregunto. No, sí, sí. ¿Por qué me agarras así como que si fuera abuelita? No, porque te me vas a ir. No, porque tú te me vas a ir. Yo te conozco. No, solo a Lizeth le hago así. Ah, solamente a Lizeth. Pero a mí no te me vas a ir, oye. Ya, ya, no, no, no. A mí me manda un besito a todas las personas que están conectadas por medio del dual y que no se despeguen porque va a haber el baile del cangrejo y el baile de la roca también. Hazme un poquito el baile del cangrejo. No, por favor, no. Chicos, en este momento con ustedes, el baile del cangrejo con la jaiba. El baile de la jaiba. Sí, viste, por eso no lo quería entrevistar porque es cargoso, porque siempre me molesta. Siempre me molesta. Paola, 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 Paola. Paola, que te estaba buscando. Te estaba buscando. A ver. Oh, qué linda, mi papá. Gracias, ñaña, gracias. Yo me sorprendí a verle. ¿Qué está haciendo acá? Estoy reemplazando solamente por un día, Liz, porque está un poquito enfermita. Entonces me tocó reemplazarla aquí por medio del dual. ¿Qué te parece? Sí, verdad que le sale bien, a ver que la gente opine. Pero yo creo que te sale súper bien, aparte que eres muy guapa. Ay, gracias, aunque te cuento que el short me queda un poquito chiquito, pero igual. Si tú piensas que estoy bien, sí. Pero ahora es que sí se le ve bien. Bueno, ya que estás en mes de Lizet, como siempre, acostumbré a ser yo. Vengo a enviarle un saludo gigante a toda la gente que siempre me está apoyando. Y también a mi familia, a mis seres queridos, a personas que amo con todo el corazón. Así que un saludo gigante y un beso para ellos. Los traigo bastante. Y también quiero agradecer a la gente que me da su esfuerzo. O sea, que desde su casa decía, fuerza, fuerza, fuerza. Gracias a eso creo que estoy progresando. Y también el equipo. Así que espero que sigamos ganando. Un beso para todos, para todos los países. Chao, porque ya me reto yo. Chao, pao. Ya me está retando. Me está retando porque tiene que entrar ya la competencia. Así que esperemos que la victoria otra vez la gane el rojo.